Sí, sí, la verdad que yo me sorprendí igual que vos, igual que todos los medios, porque tuve una llamada telefónica del diputado nacional Martínez, Guillermo Durán Cornejo, que tiene que asumir ahora como senador provincial por la capital, que ganó en las últimas elecciones en octubre, y la banca no puede quedar vacía, la banca de salta del diputado, por lo tanto la que seguía en la lista, en el voto, era yo, no va la suplente, en cambio en senadores va el suplente, en diputados sigue la lista como está preparada. Entonces nos quedará cuatro sesiones, la más importante será la aprobación del presupuesto, que vamos a trabajar con eso, va a haber leyes posiblemente de la reforma laboral, que están hablando el gobierno, posiblemente un acuerdo con el gobierno en los sindicatos, y hay muchas cosas que se van a tratar, el impuesto al cheque, la reforma laboral, los impuestos a las economías regionales, bueno, hay muchas leyes que se van a poder tratar seguro en estos cuatro días, porque como todos los gobiernos cuando se ganan las elecciones, tienen más legitimidad al haber ganado tantos votos, tratan todos los gobiernos de sacar las leyes más importantes, que después les es más difícil sacarlas. Pero bueno, no nos podemos olvidar de que tenemos que primero defender la economía, y al hombre, al ciudadano, ¿no es cierto? Entonces no solamente el gobierno tiene que hacer las cosas bien, sino pensar también en el hombre que necesita trabajo, que necesita leyes laborales buenas, mayor gente en blanco, con mejor calidad de vida. Así que bueno, más allá del partido que uno participa, que va a estar, también tiene que ver de defender a su provincia y a su ciudadano. Bueno, no nos olvidemos que usted, y siempre lo ha dicho, ha estado trabajando con la línea del senador Juan Carlos Romero. Toda la vida, sí, siempre he trabajado con él. ¿Qué dijo él? Muy contento, me dijo que me va a acompañar, sí, sí, está muy contento. Él me va a acompañar porque la verdad yo no tengo, no soy de la línea Martín Grande, él no viene de la política, él es un periodista, y bueno, yo me he preparado toda la vida, estudié ciencias políticas, y ustedes me vieron desde chiquita, desde los 15 años que hago política. Bueno, viene de la familia. Vengo de una familia de mi papá, de mis abuelos, de mis primos y tíos que tengo. ¿Su abuelo, por ejemplo? Mi abuelo fue senador nacional, y la verdad que teníamos una apuesta desde chico, que el primero que llegaba al Congreso Nacional decíamos que iba a poder recibir el diploma del senador nacional de nuestro abuelo. Y bueno, ahora está por asumir mi primo Sergio Leavi, pero yo asumo antes, así que vamos a tener un problema. ¿Quién va a llevar primero el título del abuelo? El diploma que era para nosotros tan importante en lo personal, ¿no? Porque ha sido muy buen senador nacional mi abuelo en la época del radicalismo por la unión cívica radical e intransigente. ¿Esto quiere decir que usted lleva la política en la sala? Uy, sí. En mi casa no se hablaba de fútbol, en mi casa se hablaba de política. Los chicos, llamaba a tu papá que se está yendo del partido, porque yo vengo de una familia radical en realidad. Pero también, por otro lado, también Tomás Rian, que es el fundador del peronismo, es mi tío, es el que trae a mi papá Tartagal. Entonces tengo las dos líneas, somos radicales y somos peronistas por un lado. Así que bueno, unos eligieron ser radicales y otros eligieron ser peronistas. Y otros kirchneristas y otros de otro lado. Pero siempre tratando de mantener la unión de la familia, ¿no? Manteniendo cada uno su ideología. Este periodo es, como dice usted, importantísimo. Porque hoy estamos hablando en el país, se está centrando todo. Nosotros mismos estamos buscando la palabra de los legisladores. Así que usted, ¿cuándo se traslada al Congreso? El 29 de noviembre estoy jurando, asumiendo y ese día ya estoy trabajando en la banca. Pero voy a ir unos días antes para tratar de juntarme con los asesores que tenía ya de Guillermo Durán Cornejo, que están ya empapados en los temas. No me va a ser muy difícil, creo yo. Porque estoy leyendo los diarios, pero no tengo el proyecto de ley todavía. Los diarios por ahí tienen una postura, los medios tienen otra postura. Lo importante es ver los proyectos que están entrando de las distintas comisiones.